saldría Canarias, que ha sido otra de las grandes animadoras de la natación española. Como muchos saben, la bicicleta subió tu antecedente más próximo en el celerífero, que inventó en 1790 el francés SIGVAC. Era una especie de biciclo sobre el que se cabalgaba andando a zancadas. Más tarde el cerrajero Michaud le puso pedales y nació el Velocípedo. La Unión Velocipérica se funda en España en 1896. De esta fecha data la presente fotografía que nos presenta al velocipedista catalán Abadal. Este es Ricardo Minuet, el primer campeón de España en pista fotografiado también en el siglo pasado. El primer campeonato nacional celebrado en nuestro país tuvo lugar en Ávila en 1897. En 1911 tiene lugar la primera vuelta a España, competición que alcanzó desde aquel momento la máxima popularidad. He aquí a los corredores al momento de la salida en Sarriá. Recoge esta fotografía hecha en Santander en el año 1916, la salida de los corredores que tomaron parte aquel año en la carrera nacional, disputándose el premio del rey. De aquel mismo año es esta otra foto obtenida momentos antes de la salida para el campeonato de Andalucía. Participaron en él los señores Legia, González, Juste y Carballo. Esta otra imagen registra una prueba ciclista llevada a cabo en La Coruña aquel mismo año de 1916. Y este es el jurado de una carrera celebrada en Vigo, también en el 16. La afición se incrementa cada día en nuestro país, surgen clubes, competiciones y torneos y van destacándose nombres entre la masa cada vez mayor de cultivadores del ciclismo. Presenta esta foto una buena muestra de la ya pujante afición al ciclismo en España, una caravana de seguidores de las pruebas velocipéricas. Y aquí tienen ustedes el estado en que quedaban unos y otros después de alcanzar la meta. Comienzan también en España los entrenamientos para las carreras en pista. Los participantes en estas pruebas estaban animados por un público reducido pero fiel. Sus cuidadores ponían, como puede observarse, un gran entusiasmo en su tarea. El Madrid de 1923 celebra grandes pruebas deportivas. Aquí, la salida de la carrera Madrid-Santander. Telmo García es el ganador, en noviembre de 1924, de la prueba Sevilla-Cádiz-Sevilla. Aparece aquí Yermo, acompañado de su preparador Serdán, entrenándose para los campeonatos del mundo que habrían de celebrarse en 1926 en Milán. Este es Salvador Cardona, que ganó en el Tour francés de 1929 la etapa Bayona-Luchon. El gran Vicente Trueba aparece aquí subiendo el Galivier en 1934. Trueba nos habla hoy de aquellos ya románticos años del ciclismo español. ¿Cuánto y por qué empezó usted a correr? Pues empezó mi hermano mayor que yo a correr así y ya me llevaba con él, ¿no? Él fue a la vuelta al País Vasco también y ya yo fui a verlos correr y fue por lo que me animé a correr, ¿no? ¿En qué años aproximadamente? Pues hacia el 24 y así fue. ¿Y quién cree usted que eran entonces los mejores ciclistas? Pues de España pues estaba Otero, Mufio, Juan de Juan, Montéis y ya empezaba Cañardo también con ellos. ¿Qué diferencias ve usted entre el ciclismo de entonces y el de ahora en los aspectos técnico y económico? Pues en el económico era, pues para el hombre que se destacaba, pues no era duro, pero para el segundo ya perdía dinero, no tenía nada que... ¿Se ganaba más dinero entonces que ahora? Pues yo creo que yo compré más los contratos el año ya, 32 y 33, tanto más que cobraban ahora, los de ahora. Y en el aspecto técnico, ¿hay mucha diferencia entre las máquinas de entonces y las actuales? Pues hay la diferencia que antes solo llevábamos una velocidad y ahora llevan 8, ¿no? Ahora, en la cosa de bicicleta, pues no es tampoco una cosa exagerada. Sí que en la cosa de tubular, antes llevábamos 500 gramos por tubular y ahora llevan hasta 180 gramos. En cuanto a la preparación, acompañamiento de coche-taller, masajista, cuidador, etc., también entonces se tenía... Había los equipos en el extranjero que sí, que llevaban los tal como el Altium y esos pues iban bien. Ahora, en la Vuelta a Francia, los que corrían en equipo, pues también llevaban algo de... No como ahora, vamos a ver, ni hablar tampoco, ¿no? ¿Y el ciclismo en España? Ahora, en turista, en turista rupier, como yo corrí dos años, el 32 y el 33, pues no llevábamos derecho ni pagándolo a llevar el masajista ni mecánico. Con el siguiente corríamos sin nada de eso. Un estupendo ciclista que se distinguió en las etapas montañeras de la Vuelta a Francia fue Federico Ezquerra. Los hermanos Ricardo y Luciano Montero fueron también dos grandes corredores. El menor de ellos, Luciano, se clasificó en 1935 en segundo lugar en los campeonatos del mundo. Aquí vemos a Scuriet, otro campeón español de los años 30. El ciclista de la izquierda es Cepeda, que murió en la Vuelta a Francia de 1935. Aquí lo vemos meses antes de su muerte, trabajando en su taller. Aunque ya en 1933 Vicente Trueba se había proclamado rey de la montaña en el tour, no puede decirse que el equipo español estuviese perfectamente representado hasta 1935. Aquí tenemos a los componentes de este año. Ezquerra, Cañardó, Vicente Trueba, Prior, Álvarez, Eynch, Cardona y Figueras. La prensa de 1935 publicó esta foto. El pie decía, Vicente Trueba, la pulga de Torrelavega, acaba de comprarse este flamante coche. Otro fenómeno de nuestro ciclismo, Julián Berrendero, vencedor de la montaña en la Vuelta a Francia de 1936. La primera Vuelta a España fue organizada en 1935 por el diario madrileño Informaciones. Tuvo gran brillantez y cubrió un itinerario muy completo. La competición constaba de 14 etapas que refleja este recorrido. Y aquí varias imágenes de la competición. En esta prueba se distinguió notablemente Mariano Cañardó, que aparece en esta foto en una etapa victoriosa de la dura Vuelta a Cataluña. En la etapa 1932-1936, se reveló como extraordinario velocista al catalán Juan Plans, que fue, dicho sea de paso, ocho veces campeón de España de velocidad. El juego de pelota es uno de los deportes de más tradición y antigüedad en nuestro país. Hay citas que revelan la práctica de esta actividad. Gracias.